El seminario funciona tan bien con Herbalife. Llegar a un cliente puede ser bastante fácil, tener a alguien que comprar, tener que usar el producto es un poco más difícil. Mi comprensión de la vida y de los negocios, cualquiera que sea, es resultado de haberme regalado con una rica variedad de ideas procedentes de otras personas cuyas palabras me hicieron hallar nuevas formas de expresar antiguas ideas. Es mi esperanza que en estas páginas usted encuentre las palabras que le estimulen a ponerse de pie y dar el paso al frente. Al fin de cuentas, fueron tres sencillas palabras dichas por una madre moribunda a su hijo las que cambiaron totalmente la vida de un joven y transformaron nuestro país. Las palabras, sea alguien, ave, inspiraron hasta tal punto a un joven de Illinois que llegó a ser el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Le deseo a usted un viaje parecido a ese, a partir de donde se halle ahora hasta donde quiera ir y hacia lo que quiera llegar a ser. Ojalá tenga usted una vida notable y memorable. Su amigo, Jim Rohn. Las palabras nos permiten trasladar los pensamientos de la mente propia a la mente ajena. Tienen el poder de cambiar la historia, de describir el pasado y de dar al presente significado y sustancia. Las palabras son en la mente como los colores en la paleta del pintor. Mientras más tengamos a mano, más fácil nos será crear sobre el lienzo un cuadro seductor. Y mientras más nos ejercitemos en usar todos esos colores distintos de manera apropiada y singular, más probabilidades tendremos de crear una obra maestra de expresión personal. Se ha dicho que Winston Churchill organizó el idioma inglés y lo envió al campo de batalla. Fueron sus palabras singularmente escogidas y dichas con intensidad las que alimentaron la mente del pueblo británico. Encendieron otra vez su espíritu y lo llenaron de una nueva determinación en tiempos de gran crisis. Sin la poderosa elocuencia de este hombre extraordinario, el curso de la historia bien pudo haber hecho que el presente fuera muy distinto para todos nosotros. Hay muchas razones que explican la importancia de dominar la autoexpresión. A la larga, nuestra propia calidad de vida se determina en gran parte por la capacidad que tengamos de persuadir y convencer a los demás, así como de trasladar con exactitud nuestros propios pensamientos y sentimientos a la mente del prójimo. La comunicación eficaz es un reto importante. No puede dominarse mediante un enfoque informal. Al contrario, hemos de aprovechar cada oportunidad que nos presenta la vida para ejercitar nuestra capacidad de influir sobre los demás. Después de tres décadas de compartir ideas con los demás, no ceso de asombrarme ante el poder extraordinario de las palabras bien dichas. Mi propia experiencia se transformó completamente por las palabras de inspiración y estímulo dichas por un hombre que vio en mí más de lo que yo mismo había sido capaz de ver. Al fin y al cabo, esa es la mayor contribución que podemos hacer a la vida de los demás. Entre paréntesis, permitirles sentir nuevas emociones y ver nuevas posibilidades. Este libro es una recopilación de algunas de las ideas que he escrito o dicho a través de los años, pero es poco el mérito que puedo atribuirme por la originalidad de alguna de estas expresiones. Mi comprensión de la vida y de los negocios, cualquiera que sea, es resultado de haberme regalado con una rica variedad de ideas procedentes de otras personas cuyas palabras me hicieron hallar nuevas formas de expresar antiguas ideas. Es mi esperanza que en estas páginas usted encuentre las palabras que le estimulen a ponerse de pie y dar el paso al frente. Audio libro El tesoro de citas de Jim Rohn Abandono Una de las razones por las que muchos no tienen lo que quieren es el abandono. Todos hemos oído la expresión al que madruga, Dios lo ayuda. Bien, pues he aquí una buena pregunta. ¿Y si fuera verdad, no sería bien fácil hacer eso? ¿Madrugar todos los días? He aquí el problema. También es fácil no hacerlo. El abandono comienza como una infección y acaba siendo una enfermedad. Tan solo los problemas cardiovasculares ocasionan más de mil entierros diarios en los Estados Unidos y el 90% del problema es por el abandono. Actividad y trabajo La sabiduría y los sentimientos fuertes hay que aprender a traducirlos en trabajo. No se llega al milagro de la semilla y de la tierra por afirmación. El milagro solo se alcanza con el trabajo. Haga del descanso una necesidad, no un objetivo. Descanse solo lo necesario para recobrar fuerzas. Sin actividad constante, las amenazas de la vida pronto sobrepasarán los valores. Los pocos que actúan son la evidencia de los muchos que se conforman con mirar. Por cada promesa hay un precio que pagar. Administración ¿Cuánto debe ganar usted? Todo lo que pueda, no importa si gana 10 mil o un millón al año, siempre que haya hecho su mayor esfuerzo. Este hombre dice, si tuviera una fortuna la cuidaría bien, pero no tengo más que un sueldo y no sé a dónde va a parar. ¿No le encantaría a usted que ese hombre fuera gerente de su compañía? Si quiere usted tener poder e influencia sobre muchos, sea fiel y disciplinado, cuando no haya más que unos cuantos. Si tiene usted unos cuantos empleados, unos cuantos distribuidores, unas cuantas personas, ese es el momento de mantenerse en contacto y de estar totalmente exhorto, cuando haya solo unos cuantos. Parta de donde quiera, que esté y con lo que tenga, cambio, opción y decisión. Antes, yo solía decir, caramba, ojalá que las cosas cambien. Entonces aprendí que como único van a cambiar las cosas para mí, es cuando yo cambie. No diga si pudiera, lo haría. Diga, si puedo, lo haré. A veces, no importa de qué lado de la cerca se baje uno. Lo que más importa es bajarse. No se puede adelantar sin tomar decisiones. Generalmente, nos obligamos a cambiar por una de dos razones, por inspiración o por desesperación. Si no le gustan las cosas como son, cámbielas. Usted no es un árbol. La toma de decisiones a veces se parece a una guerra civil interior. Una de las mejores maneras de empezar a hacer que su vida dé un giro es hacer lo que aparezca en su lista mental de aquellas cosas que debería hacer. La indecisión es el ladrón de la oportunidad. Todas las formas de vida parecen empeñarse al máximo menos los seres humanos. ¿Hasta dónde crece un árbol? ¿Lo más alto que puede? A los seres humanos, por otra parte, se les ha concedido la dignidad de escoger. ¿Puede usted optar por ser lo máximo o puede optar por ser menos? ¿Por qué no extenderse a la medida del reto y ver lo que más puede hacer? No se puede cambiar el destino de un día para otro, pero sí se puede cambiar el rumbo de un día para otro. Capacidades No pida que las cosas sean más fáciles, pida ser mejor usted. No pida menos problemas, pida más capacidad. No pida menos retos, pida más sabiduría. Es preciso o modificar su sueño o aumentar sus capacidades. Se puede cortar un árbol con un martillo, pero demora como 30 días. Si se cambia el martillo por un hacha, se puede cortar en unos 30 minutos. La diferencia entre 30 días y 30 minutos está en la capacitación. La clave de la vida está en capacitarse hasta el punto de poder hacer cosas que tengan recompensa. Aprenda a ocultar su necesidad y a mostrar su capacidad. Carrera, mercado. Mi padre me enseñó a hacer siempre más de lo que a uno le pagan por hacer, a modo de inversión en el futuro. Igual da que esté allí seis semanas, seis meses o seis años, siempre que deje el lugar mejor de lo que lo encontró. No traiga al mercado su necesidad, traiga su capacidad. Si no se siente bien, dígaselo al médico, no se lo diga al mercado. Si necesita dinero, vaya al banco, no vaya al mercado. Nos pagan por traer valor al mercado. Lleva tiempo traer valor al mercado, pero nos pagan por el valor, no por el tiempo. El mayor problema de ir a la huelga por más dinero es este. No es posible enriquecerse por exigencia. Si hace una venta, puede usted ganarse la vida. Si hace una inversión de tiempo y buen servicio en un cliente, puede ganarse una fortuna. No permita que su negocio o su empleo le haga ganar algo. Haga que lo convierta en algo. En el mercado, igual que en el salón de clases, se nota cuando uno no ha hecho la tarea. Su punto de partida en el mercado no es donde tiene que quedarse. Cuando uno disfruta lo que hace, es mejor su peor día que el mejor día de quien no lo disfruta. Chicos, los chicos son curiosos. Los chicos observan a las hormigas mientras los mayores las aplastan. ¿Cuántos idiomas puede aprender un niño? Tantos como tenga usted tiempo para enseñarle. Hasta los chicos pueden iniciarse en el proceso de adquirir independencia económica. Los chicos pueden hacerse de utilidades muchísimo antes de poder ganarse un sueldo legítimo. Por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Dígale a Juanito que si quiere montar bicicleta por la acera en lugar de por el lodo tiene que pagar tres centavos más cuando compre una barra de confitura. Los chicos deberían tener dos bicicletas, una para montar y otra para alquilar. Comunicación y persuasión. La meta de la comunicación eficaz debe ser que el que escucha diga yo también en vez de y a mí qué. Aprenda a expresarse no a impresionar. No es tanto la materia que se cubre como el modo en que se cubre. Sea breve en la parte de su exposición que se refiere a la lógica y las razones. Probablemente hay como mil cosas distintas que decir de un automóvil pero no hace falta todas para tomar una decisión. Con media docena basta es más que suficiente. Mejor es disminuir que exagerar. Deje que los demás se sorprendan al ver que todo era más de lo que usted prometió y más fácil de lo que usted dijo. Para lograr una comunicación eficaz sea breve. Jesús dijo sígueme. Eso se llama brevedad. Él podía ser breve en razón de todo lo que era y de lo que tenía que decir. No se puede decir lo que no se sabe. No se puede compartir lo que no se siente. No se puede traducir lo que no se tiene. y no se puede dar lo que no se posee. Para darlo y para compartirlo y para que sea eficaz primero hay que tenerlo. La buena comunicación empieza con una buena preparación. La comunicación eficaz se compone en un 20% de lo que uno sabe y en un 80% de lo que uno piensa sobre lo que sabe. Uno es poderoso cuando lo que dice es apenas la punta del témpano de lo que sabe. Con solo comunicarse ya se sale adelante. Pero si uno se comunica con arte puede lograr milagros. No confunda la cortesía con el consentimiento. Es tan fácil equivocarse al hablar si se descuida. Suponga que usted quiso decir ¿por qué te afliges? Y lo que salió fue ¿y a ti qué te pasa? La verdadera persuasión viene de poner más de uno mismo en todo lo que se dice. La palabra tiene su efecto. La palabra cargada de emoción tiene un efecto poderoso. Tenga cuidado de no usar la jerga de los iniciados con el resto del mundo. Dar compartir generosidad Lo mejor es iniciarse en la disciplina de la generosidad con cantidades pequeñas. Es fácil dar 10 centavos de un dólar. Es más difícil dar 100 mil dólares de un millón. Dar es mejor que recibir porque el proceso de recibir empieza dando. Nada forma el carácter tanto como la generosidad. He aquí lo emocionante de compartir ideas con los demás. Si usted comparte una idea nueva con 10 personas, ellos la oyen una vez y usted las oye 10 veces. el compartir nos hace más grande de lo que somos. Mientras más derrame usted más podrá derramar sobre usted la vida. Alguien dijo bueno no puedo darme el lujo de preocuparme por los demás. Todo lo demás que puedo hacer es cuidarme yo. Bueno, entonces usted siempre será pobre. lo que usted dé se convierte en una inversión que se le devolverá multiplicada en algún momento futuro. Cuando alguien comparte todos ganan. No importa la cantidad que usted dé. Lo que importa es lo que representa esa cantidad en términos de su propia vida. Solo dando podrá usted recibir más de lo que ya tiene. Debate Una buena idea se refina con el debate. Por eso tenemos dos partidos principales en el Congreso. Hay alguien que dice tengo una gran idea para el país. Le decimos estupendo. Póngala sobre la mesa y vamos a debatir. Y comenzamos el debate interrogando al tipo que tiene esa idea tan extraordinaria. A la tercera pregunta dice retiro mi gran idea. se me habían olvidado esas tres preguntas. Habrá tiempo de tomar más adelante para discutir con las nuevas ideas. La clave está en tomar apuntes con cuidado primero y después debatir. Esté siempre dispuesto a considerar las dos partes de la discusión. Entender la otra parte es la mejor manera de fortalecer la suya. tenemos que enseñar a nuestros hijos a debatir los asuntos importantes de la vida. El debate fortalece sus convicciones y les permite defenderse contra las ideologías que van a cruzarse en su camino. Desarrollo personal. El ingreso casi nunca excede el desarrollo personal. Lo que usted consigue depende directamente de lo que usted haya llegado a ser. El gran reto es llegar a ser todo lo que se es capaz de ser. Es increíble lo que se transforma el espíritu cuando el potencial humano se desarrolla al máximo y uno se extiende hasta el límite. Hay del hombre que hereda un millón de dólares y no es millonario. He aquí lo que sería penoso si crecieran sus ingresos y usted no. Para atraer a la gente atractiva hay que ser atractivo. Para atraer a los poderosos hay que ser poderoso. Para atraer a los empeñados hay que empeñarse. En lugar de intentar transformar a los demás intente transformarse usted mismo. Si usted se transforma podrá atraer. La pregunta más importante que hay que hacer en el trabajo no es ¿qué estoy recibiendo? La pregunta más importante que hay que hacer en el trabajo es ¿en qué me estoy convirtiendo? Es difícil conservar lo que no se ha conseguido mediante el desarrollo personal. Después que se haga millonario usted puede regalar todo su dinero porque lo importante no es el millón de dólares. Lo importante es la persona en que se ha convertido usted durante el proceso de hacerse millonario. Deseo y motivación. Los seres humanos tienen una notable capacidad para conseguir exactamente lo que necesitan pero es distinto necesitar y querer. La mejor motivación es la automotivación. este hombre dice quisiera que alguien viniera y me despertara el interés pero ¿y si no viene nadie? En la vida hay que tener un plan mejor que ese. Cuando usted sabe lo que quiere y lo quiere con suficiente afán ya encontrará la forma de conseguirlo. La motivación en sí no es bastante no es lo suficiente. Si se toma a un idiota y se le motiva el resultado será un idiota motivado. Sin un sentido de urgencia el deseo pierde su valor. Diarios sea coleccionista de buenas ideas pero no se confíe en la memoria. El mejor lugar donde guardar todas las ideas e informaciones que encuentre por el camino es su diario. La razón por la que gasto tanto dinero en mis diarios es para presionarme a buscar cosas de valor con que llenarlos. Hay tres cosas que usted debe dejar como legado sus fotografías su biblioteca y sus diarios personales. Sin duda estas cosas van a tener más valor para las futuras generaciones que sus muebles. No utilice la mente a modo de archivo úsela para resolver problemas y hallar respuestas. Las buenas ideas archívelas en su diario. Disciplina La disciplina es el puente entre las metas y el éxito. Todos tenemos que sufrir uno de dos dolores el dolor de la disciplina o el dolor del pesar. La diferencia está en que la disciplina pesa unas cuantas onzas y el pesar toneladas. Una disciplina siempre lleva a otra disciplina. La afirmación sin disciplina es el principio de la ilusión. No hay que cambiar tantas cosas para lograr un efecto determinante. Unas cuantas disciplinas sencillas pueden tener un impacto enorme sobre los resultados de su vida en los próximos 90 días por no hablar de los próximos 12 meses o de los próximos 3 años. La menor falta de disciplina comienza a erosionar nuestra autoestima. Todas las disciplinas se afectan entre sí. El hombre equivocado dice ese es el único aspecto en que fallo. Falso. Cada fallo afecta a los demás. Pensar otra cosa es ingenuo. La disciplina es el fundamento sobre el que se construye cada éxito. La falta de disciplina lleva inevitablemente al fracaso. La disciplina tiene en sí el potencial de crear futuros milagrosos. El mejor momento de establecer una nueva disciplina es cuando la idea tiene fuerza. Economía riqueza. La filosofía de los ricos contra los pobres es esta. Los ricos invierten su dinero y después gastan. Los pobres gastan su dinero e invierten lo que les queda. Antes decía las cosas cuestan mucho. Entonces mi maestro me aclaró la cuestión diciendo el problema no es que las cosas cuesten mucho. El problema es que usted no puede pagar lo que cuestan. Ahí fue cuando entendí por fin que el problema no eran las cosas. El problema era yo. Todo el mundo conoce distintas formas de ganarse la vida. Lo que resulta aún más fascinante es buscar formas de ganarse una fortuna. La Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible. Educación Aprendizaje La instrucción formalmente adquirida le hará ganarse la vida. La autodidáctica le dará una fortuna. Tenemos que aprender a aplicar todo lo que sabemos para poder atraer todo lo que queremos. El aprendizaje es el principio de la riqueza. El aprendizaje es el principio de la salud. El aprendizaje es el principio de la espiritualidad. En la búsqueda y el aprendizaje comienza todo el proceso milagroso. Si alguien va por el camino equivocado no necesita motivación que lo acelere. Lo que necesita es educación para hacerle dar la vuelta. No estime la mente en más de lo que vale pero no la subestime en menos de lo que puede valer. Agudice su interés en dos temas principales la vida y la gente. El único modo de recoger información a partir de una fuente es cuando a uno le interesa. La educación ha de anteceder a la motivación. Mientras esté asistiendo a la escuela asegúrese de obtener información. Lo que usted piense de ella es cosa suya. Lo que usted vaya a hacer con ella pronto le será también. Pero mientras usted esté allí asegúrese de obtenerla. Es más mi consejo es no salga de la escuela sin ella. Nunca escatime el dinero que se gasta en su propia educación. Si eleva usted la curva de la educación autodidáctica va a encontrarse con más respuesta a un de las que puede usar. Emociones Las emociones serán amas o esclavas según quien mande. Hace falta educar las emociones tanto como el intelecto. Es importante saber cómo sentirse, cómo responder y cómo dejar entrar la vida para que pueda tocarlo a uno. La civilización consiste en saber administrar con inteligencia las emociones humanas. Mida sus emociones. No hace falta una explosión atómica para subrayar un punto menor. Las mujeres tienen una increíble capacidad para detectar las señales emotivas. Por ejemplo, hay lobos tan listos que han aprendido a disfrazarse de oveja. El hombre dice parece una oveja, habla como oveja. La mujer dice no es ninguna oveja. Empatía e interés. Demuestre su desdén por el problema y su preocupación por la persona. Sea sensible al drama de los demás. Hay que conocer tanto de las tragedias como de los triunfos, tanto de los fracasos como de los éxitos. ¿Cómo se hace un puente entre los 12 y los 40 años? Recordando, uno de los mayores regalos que usted puede hacerle a alguien es el regalo de su atención. Mientras más se interese por los demás, más fuerte puede ser usted. No opere el corazón con un hacha. Empresa. La empresa es mejor que la comodidad. Son mejores las utilidades que el sueldo. Con el sueldo se gana la vida. Las utilidades le darán una fortuna. Los seres humanos tienen la notable capacidad de hacer algo a partir de nada. Pueden convertir las hierbas malas en jardines y los centavos en fortuna. Lograr utilidades significa tocar algo y dejarlo mejor de lo que lo encontró. La empresa es la esperanza del futuro. Para hacer fortuna hay que resolver las cosas un poco. Estados Unidos El juramento de fidelidad a la bandera de los Estados Unidos comienza con la palabra yo y termina con todos. De eso se trata los Estados Unidos. Del yo, es decir, de la parte individual y del todos lo que representa la parte colectiva. Cuando todos entendemos lo valioso que es cada uno de nosotros eso es ser poderoso y hay otra cosa poderosa cuando cada uno entiende lo poderosos que somos en conjunto. Estados Unidos es un país singular porque ofrece una escalera económica que subir y aquí está lo estimulante. El montón de gente está al pie de la escalera no en la punta. En los Estados Unidos tenemos la mayor cantidad de oportunidades más de las que ha tenido nadie en los últimos seis milenios y medio. Desde el comienzo de la historia nunca antes se han traído tantos dones de todas partes del mundo para depositarlos en un solo país. En los Estados Unidos todo lo que se necesita para triunfar está a su alcance. Sea un estudioso de lo refinado no solo de lo común y corriente que nos sostiene la vida. Todos necesitamos ser estudiantes o estudiosos del refinamiento no solo de la existencia. Esté siempre ansioso de aprender independientemente del éxito que pueda haber tenido. En el club de los millonarios a veces invitamos a algún multimillonario para que nos dijera la palabra y nos dice lo están haciendo bastante bien. Pero vamos señores, ¿qué les parece si se empeñan de verdad? Sea un estudioso no un seguidor no se limite a hacer lo que dice otro tome interés en lo que dice el otro y entonces debátalo medítelo y considero desde todos los ángulos. No lea un libro para ser seguidor lea un libro y vuelvas estudioso. Éxito El éxito no ha de perseguirse, ha de atraerse por medio de la persona en que usted se transforma. El éxito no es tanto lo que tenemos como lo que somos. El éxito se compone en un 20% de capacidad y en un 80% de estrategia. El éxito está en la dirección contraria a la atracción normal. El éxito es el estudio de lo evidente. En la escuela todos deben tomar las asignaturas Evidente 1 y Evidente 2. La gente promedio busca la forma de sacar el cuerpo a las cosas. Los transformadores buscan la forma de llevar adelante las cosas. Experiencia Tómese el tiempo para recoger del pasado, para poder sacarle provecho a sus experiencias e invertirlas en el futuro. No permita que dure demasiado el proceso de aprender de sus propias experiencias. Si lleva 10 años haciendo las cosas mal, yo diría que ya es bastante. La vida no es solo el paso del tiempo. La vida es la acumulación de experiencias y su intensidad. Es fácil llevar el pasado como una carga en vez de como una escuela. Es fácil dejar que nos abrume en vez de educarnos. Sea como una esponja en cuanto a cada nueva experiencia. Si quiere poder expresarla bien, primero debe ser capaz de absorberla bien. Fascinación La fascinación va un paso más allá del interés. El interesado quiere saber si algo funciona o no. El fascinado quiere aprender cómo es que funciona. Aprenda a convertir la frustración en fascinación. Aprenderá más fascinándose con la vida que frustrándose con ella. Voy camino del aeropuerto a tomar un avión que sale dentro de 45 minutos. El tráfico no se está moviendo ni una pulgada. Ahora estoy fascinado, no frustrado, sino fascinado, pero tengo que reconocer que esto no siempre funciona. Desarrolle la fascinación de un niño con la vida y con la gente. Felicidad. Aprenda a ser feliz con lo que tiene en tanto consigue todo lo que quiere. La felicidad no se logra por casualidad. Tampoco es algo que se pide. La felicidad es algo que se diseña. Qué triste es ver a un padre con dinero y sin alegría. Ese padre estudió economía, pero nunca estudió felicidad. La mayor fuente de infelicidad viene de adentro. La felicidad es el arte de aprender a extraer alegría de la propia sustancia. La felicidad no es algo que se deja para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Filosofía personal. El factor clave que va a determinar su futuro financiero no es la economía. El factor clave es su filosofía. No le pida prestado su plan a otra persona. Elabore su propia filosofía y ella lo llevará a los lugares únicos. Si usted aprende a amarrar bien sus velas, el viento que sople lo hará alcanzar los sueños que desea, los ingresos que desea y los tesoros de la mente, la bolsa y el espíritu que usted desea. Su filosofía determinará si usted va a dedicarse por la disciplina o a continuar con los errores. Su filosofía es la suma total de lo que usted sabe y de lo que ha determinado que tiene valor. El desastre económico comienza con la filosofía de hacer menos y querer más. Si usted quiere enmendar sus errores, tiene que empezar por enmendar su filosofía. Lo único peor que no haber leído ningún libro en los últimos 90 días no es haber leído ningún libro en los 90 días y pensar que eso no importa. Su filosofía personal es el principal factor determinante de cómo se desenvuelve su vida. La respuesta inicial que da una persona dice muchísimo acerca de su filosofía personal. Solo los seres humanos son capaces de reordenar su vida el día que quieren al refinar su filosofía. Fracaso La fórmula del desastre es podría hacerlo más debería hacerlo más no quiero hacerlo. El fracaso no es un hecho único y apólico. apocalíptico no se fracasa de un día para otro al contrario el fracaso consiste en unos cuantos errores de juicio repetidos a diario no enfoque la vida de manera informal la informalidad da pérdida es una pena que los fracasados no dicten seminarios no es verdad que sería valioso si conoce a uno que se haya pasado 40 años echándose a perder la vida no tiene usted más que decirle juan si traigo mi diario y te prometo tomar buenos apuntes te pasarías un día conmigo lo inevitable consiste en verse a 200 pies de las cataratas del niágara en un botecito sin motor ni remos gobierno puede resultar peligroso debilitar los fuertes para fortalecer a los débiles uno de los grandes documentos liberales del mundo es la declaración de independencia uno de los grandes documentos conservadores del mundo es la constitución de los estados unidos nos hacen falta ambos documentos para construir un país uno para comenzarlo es decir el liberal y el otro para ayudar a mantener la estructura a través de los años el conservador ojo con aquellos que pretenden cuidarlo a usted no sea que sus cuidadores se conviertan en sus carceleros los impuestos son el modo en que alimentamos a la gallina de los huevos de oro la libertad la democracia y la empresa hay quien dice bueno esa gallina come demasiado probablemente sea cierto pero más vale una gallina gorda que ninguna la tiranía no conoce límites en sus apetitos alguna vez se ha comido usted una galletita del gobierno el verdadero genio que hace florecer un mercado no viene del gobierno viene del genio popular un escrito antiguo pregunta ¿confiarías el gobierno de vuestra ciudad a un hombre incapaz de gobernar su propio espíritu? a veces lo hacemos usted no puede basar su vida en lo que hace el gobierno ni en cómo se gasta el dinero de sus impuestos tiene que votar bien y luego escoger su propio rumbo vote usted bien y entonces hágase cargo de su propia vida claro que al gobierno le sobran unas libritas que rebajar pero ¿acaso no puede decidirse lo mismo de todos nosotros? no dejemos que un apetito acuse a otro ideas si usted pretende encontrar tiene que buscar es muy raro verse interrumpido por una buena idea las ideas le pueden transformar la vida a veces todo lo que se necesita para abrir la puerta es otra buena idea más cuando la información se organiza surgen las ideas cuando nos encontramos con una buena idea tenemos que ponerla en la balanza mental y pesarla con cuidado antes de determinar su valor uno de los secretos del éxito son las ideas unidas a la inspiración no hay nada más potente para su futuro que ser coleccionista de información eso se llama hacer la tarea ignorancia la ignorancia no es la felicidad la ignorancia es pobreza la ignorancia es destrucción la ignorancia es tragedia y la ignorancia es enfermedad todo ello surge de la ignorancia lo que no se conoce si hace daño la peor arrogancia es la arrogancia producto de la ignorancia hay un escrito antiguo que dice al que desea ser ignorante déjenlo que sea ignorante pero yo le quité las tres últimas palabras y ahora cuando lo leo dice al que desea ser ignorante déjenlo independencia económica para llegar a la independencia económica usted tiene que convertir una parte de sus ingresos en capital convertir el capital en empresa convertir la empresa en ganancia convertir la ganancia en inversión y convertir la inversión en independencia económica parte del legado que se recibe de esta sociedad es la oportunidad de hacerse económicamente independiente si usted desea que su compañía se haga cargo de su jubilación sus futuros ingresos se reducirán a la quinta parte si usted mismo se hace cargo de ello puede multiplicar por cinco sus futuros ingresos recuerdo haber dicho a mi mentor si tuviera más dinero tendría un plan mejor me contestó rápidamente yo diría que si usted tuviera un plan mejor tendría más dinero porque no es la cantidad lo que cuenta sino el plan si usted me enseñara su plan financiero actual me entusiasmaría hasta el punto de tomarlo como tema para dar conferencias por todo el país si la respuesta es que no ahí va mi pregunta ¿por qué no? ¿por qué no ha de tener usted un plan financiero de superior calidad que lo lleve a donde usted quiere llegar? la independencia económica es la capacidad de vivir de las utilidades producidas por sus propios recursos personales poco después de conocer a mi mentor este me preguntó señor Ron ¿cuánto dinero ha ahorrado e invertido usted en los últimos seis años? y yo le dije ninguno entonces me preguntó ¿quién lo convenció de las virtudes de ese plan? es mejor ser prestamista que gastador influencia y asociación la influencia tiene dos partes primera la influencia es poderosa y segunda la influencia es sutil por supuesto que usted no dejaría que nadie lo apartara de su curso con un empujón pero podría dejar que alguien lo apartara de su curso con un codazo sin siquiera darse cuenta necesitamos distintas clases de información influencias distintas y voces distintas no se pueden encontrar todas las respuestas a las interrogantes de la vida y de los negocios en una sola persona o en una sola fuente la actitud se forma en gran medida a partir de la influencia y la asociación no dedique la mayor parte de su tiempo a las voces que no cuentan apague las voces superficiales para así tener más tiempo para sintonizar las valiosas un no crea distancia entre usted y las malas influencias constantemente tiene usted que hacerse estas preguntas con quién ando qué me están haciendo qué me tienen leyendo qué me tienen diciendo hacia dónde me dirigen qué me tienen pensado y lo más importante en qué me están convirtiendo entonces hágase la gran pregunta y está bien no se reúna con un grupo fácil no le harán crecer vaya donde sean altas las exigencias y las expectativas de desempeño hay gente con quien puede uno darse el lujo de pasar unos minutos pero no unas horas acérquese a la gente que tenga algo valioso que compartir con usted su impacto seguirá teniendo un notable efecto en la vida de usted mucho tiempo después que se hayan ido libros biblioteca lectura casi todas las casas valoradas en más de 250 mil dólares tienen biblioteca eso debe decirnos algo todo lo que usted necesita para su mejor éxito y futuro está escrito ya y sabe usted una cosa está todo disponible no tiene más que ir a la biblioteca pero increíblemente menos del 3% de los norteamericanos tienen tarjeta de usuario de alguna biblioteca vaya pues deben de ser caras no son gratuitas y probablemente haya una biblioteca en cada barrio solo un 3% deje de comer un día si hace falta pero no deje de leerse un libro alguna gente dice que está bien leer novelas baratas porque a veces se encuentra en ellas algo valioso también se puede encontrar una corteza de pan en un basurero si se busca bien pero hay otro modo mejor de lograrlo algunos leen tan poco que padecen de raquitismo mental no es lo que le cuesta el libro es lo que le va a costar si no lo lee ahora tenga una biblioteca de las mejores reconozco que no he leído todo lo que hay en la biblioteca pero me siento más inteligente tan solo de andar en ella los libros son fáciles de hallar y fáciles de comprar hoy en día un libro de bolsillo cuesta solo 6 o 7 dólares eso puede usted pedírselo prestado a sus hijos no lea solamente lo fácil puede ser que le entretenga pero nunca le hará crecer el libro que no se lee no ayuda liderazgo administración el reto del liderazgo es ser fuerte pero no grosero ser amable pero no débil ser atrevido pero no abusador ser considerado pero no perezoso ser humilde pero no tímido ser orgulloso pero no soberbio tener humor pero sin insensatez hay que aprender a ayudar a los que se lo merecen no solo a los que lo necesitan la vida responde al merecimiento no a la necesidad mi mentor me dijo vamos a hacerlo no ve y hazlo tú qué fuerza tiene el que nos digan vamos la gente buena se encuentra no se transforma hace poco leí un titular que decía no enseñamos a los nuestros a ser amables sencillamente contratamos gente amable caramba qué atajo más inteligente un buen objetivo del liderazgo es ayudar a los que están haciendo las cosas mal a que las hagan bien y ayudar a los que están haciendo bien a hacerlas mejor todavía si persiste usted lo suficiente en compartir una buena idea a la larga recaerá en personas buenas el liderazgo es el reto de convertirse en algo superior al promedio aprenda a ayudar a los demás en otra cosa que no sea solo a trabajar ayúdelos a vivir en las clases de liderazgo enseñamos esto no mande a sus patos a una escuela para que aprendan a ser águilas porque de nada les sirve al terminar la escuela el pato verá a su primer conejo y se hará amigo suyo a veces quienes más lo necesitan son los que menos inclinados se sienten empiece por donde está la gente antes de intentar llevarla a donde usted quiere que vaya los líderes tienen que entender que algunos se venderán inevitablemente a las fuerzas del mal no pierda el tiempo preguntándose por qué utilícelo para descubrir quiénes son abra el camino con su ejemplo y filosofía personal los líderes no han de ser ingenuos yo solía decir los mentirosos no debían mentir qué manera tan triste de malgastar palabras hallé que los mentirosos han de mentir por eso les decimos mentirosos porque mienten qué otra cosa podemos esperar que hagan el administrador ayuda a los demás a verse como son el líder los ayuda a verse mejores de lo que son al lidiar con los demás generalmente opto por el enfoque más obvio cuando alguien me dice esto siempre me pasa y aquello siempre me pasa porque siempre me pasan a mí estas cosas les digo sencillamente no tengo la menor idea no lo sé lo que sí sé es que esa clase de cosas suele pasarle a gente como usted a todos nos conviene que nos dirijan un poco cuando se está en medio del juego es difícil pensar en todo lo básico lo fundamental el éxito no es ni mágico ni misterioso el éxito es la consecuencia natural de aplicar sostenidamente los fundamentos básicos no hay fundamentos nuevos hay que sospechar un poco del que dice tengo un fundamento nuevo eso es como si a uno lo invitaran a recorrer una industria donde se fabrican antigüedades algunas cosas hay que hacerlas todos los días bañarse siete veces el sábado por la noche en lugar de una vez al día no va a resolver el problema el éxito no es más que unas cuantas disciplinas que se practican a diario mientras que el fracaso consiste sencillamente en unos cuantos errores de juicio que se repiten a diario ese es el peso acumulado de nuestras disciplinas y de nuestro juicio lo que nos lleva a la fortuna o al fracaso metas proponerse metas las metas nadie sabe lo que se puede lograr cuando uno se inspira en ellas nadie sabe lo que se puede hacer cuando uno cree en ellas y nadie sabe lo que pasará cuando uno las toma como bases para la acción si usted se pone a trabajar en sus metas sus metas se pondrán a trabajar para usted si usted se pone a trabajar en su plan su plan se pondrá a trabajar para usted todo lo bueno que construimos acaba construyéndonos no se proponga metas muy bajas quien no necesita gran cosa no llega a ser gran cosa todos tenemos la alternativa ganarnos la vida o diseñarnos la vida todos necesitamos muchas metas grandes y a largo plazo para que nos ayuden a vencer los obstáculos inmediatos el mejor motivo para fijarse una meta radica en la transformación que conlleva el logro será superior al logro mismo la transformación personal será siempre muchísimo más valiosa que lo que hayamos conseguido cuando murió Andrew Carnegie encontraron un papel donde había escrito una de las grandes metas de su vida pasarse la primera mitad de su vida acumulando dinero y la segunda mitad regalándolo algunos se sienten perturbados por esos días difíciles porque los días son lo único que tienen no han diseñado ni han descrito ni han definido nada acerca del futuro organización del tiempo organización del tiempo el tiempo es nuestro bien más preciado sin embargo tendemos a perderlo a matarlo y a gastarlo en vez de invertirlo es igualmente contraproducente dedicar mucho tiempo a las cosas menores como dedicar poco tiempo a las cosas importantes el tiempo vale más que el dinero siempre se puede conseguir más dinero pero no se puede conseguir más tiempo nunca comienza el día hasta que lo tenga plenamente planificado por escrito aprenda a decir que no no deje que la boca le sobrecalgue la espalda el tiempo es el secreto mejor guardado de los ricos una cosa ha de dominar y otra cosa ha de servir o gobierna usted su día o el día lo gobierna usted o gobierna usted su negocio o el negocio lo gobierna usted aprenda a separar lo fundamental de lo secundario muchas personas no logran resultados sencillamente porque se empeñan en cosas secundarias no confunda el movimiento con el logro es fácil engañarse por el hecho de estar ocupado la cuestión es ocupado haciendo que los días cuestan caros cuando se nos termina un día es un día menos que nos queda para gastar así que fíjese bien de gastar sabiamente cada día a veces hay que mantenerse en contacto pero fuera del alcance de los demás palabras vocabulario las dos grandes frases de la antigüedad son he aquí y tener cuidado el vocabulario nos permite interpretar y expresarnos si usted tiene un vocabulario limitado tendrá también una visión limitada y un futuro limitado el fundamento para influir en los demás consiste en usar palabras bien escogidas teñidas de emoción bien calculada está bien mandar flores pero no deje que las flores lo digan todo las flores tienen un vocabulario limitado todo lo que son capaces de decir las flores es que alguien se acuerda de uno las palabras tienen dos funciones principales proporcionan alimento intelectual y generan luz para el entendimiento y la conciencia pedir creer decidirse al pedir ya se está empezando a recibir asegúrese de no ir al mar con una cucharilla llévese al menos un balde para que los chicos no se rían de usted no hay mejor oportunidad de recibir que sentir gratitud por lo que ya se tiene la acción de gracias abre ventanas de oportunidad para que las ideas fluyan hacia usted la determinación dice lo haré este hombre dice escalaré esa montaña me han dicho que es muy alta que está muy lejos que es muy empinada muy rocosa y muy difícil pero esa montaña es mía y la escalaré pronto me verá usted saludando desde la cumbre o muerto del esfuerzo junto al camino la indignación y la determinación son dos de las grandes emociones que conducen al cambio perseverancia persistencia lleva tiempo construir una obra de arte empresarial lleva tiempo construir una vida y lleva tiempo desarrollarse y crecer así que concédase usted mismo y concédales a su empresa y a su familia el tiempo que exigen y el tiempo que se merecen los estadounidenses son increíblemente impacientes alguien dijo una vez que el intervalo más corto de los estados unidos transcurre entre el momento en que se enciende la luz verde del semáforo y el momento en que se oye sonar el primer claxon los asesinos gemelos del éxito son la impaciencia y la avaricia ¿cuánto debe durar el esfuerzo? hasta que sea algunos siembran en la primavera y se van en el verano si usted se ha comprometido por una temporada quédese hasta el final no tiene que quedarse toda la vida pero al menos quédese hasta ver el final planificación me parece fascinante que casi todo el mundo planifica sus vacaciones con más cuidado que su vida tal vez sea porque es más fácil escaparse que cambiar si usted mismo no se diseña un plan de vida es muy probable que figure usted dentro de los planes de los demás ¿y qué cree usted que le tendrán preparado? nada del otro mundo la razón por la que casi todo el mundo mira el futuro con aprehensión en vez de con ilusión es porque no lo tienen bien diseñado este hombre dice cuando se trabaja donde trabajo yo ya es tarde cuando uno llega a la casa hay que comer algo mirar un poco de televisión y acostarse no puede pasarse uno la mitad de la noche haciendo planes 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 y ese es el mismo tipo que está trazado en los pagos del auto positivo negativo aprenda a partir de lo negativo tanto como de lo positivo de los fracasos tanto como de los éxitos la vida en toda su singularidad no sería vida sin lo negativo y lo positivo por eso es importante estudiar ambas cosas con seriedad la vida es positiva en parte y negativa en parte suponga que usted fuera a oír a una orquesta sinfónica y ésta no tocara más que notitas altas y alegres ¿se iría usted al poco rato? déjeme oír el tronar de los bajos el chocar de los platillos y las claves menores la vida es un proceso de acumulación acumulamos la deuda o el valor el pesar o el capital relaciones el que a una persona le importe otra representa el mayor valor de la vida a su familia y a su amor debe usted cultivarlos como un jardín constantemente hay que recurrir al tiempo al amor y a la imaginación para que una relación siga floreciendo y creciendo el mejor regalo que se le puede hacer a alguien es el propio desarrollo personal de usted antes yo solía decir si me cuidas te cuidaré ahora digo yo me cuidaré por ti si tú te cuidas por mí los muros que nos construimos alrededor para no dejar pasar la tristeza tampoco dejan pasar la alegría no se puede triunfar solo es difícil encontrar a un ermitaño rico reputación cada uno de nosotros tiene que comprometerse a mantener la reputación de todos y todos tenemos que comprometernos a mantener la reputación de cada uno la exactitud fabrica la credibilidad una sola mentira basta para contaminar su testimonio la biblia nos ofrece una serie de relatos humanos que se usan a modo de ejemplo haga lo que hicieron ellos otra serie de relatos humanos se usan a modo de advertencia no haga lo que hicieron ellos así que si la historia suya llega a aparecer en uno de estos libros asegúrese de que la usen como ejemplo no como advertencia responsabilidad personal no se convierta usted en su propia víctima olvídese del ladrón que acecha en el callejón ¿qué hay del ladrón que usted tiene en la cabeza? lo que sucede no es lo que determina la mayor parte del futuro lo que sucede no sucede a todos lo que cuenta es lo que usted hace con lo que le sucede dice usted el país está echado a perder eso es igual que maldecir la tierra y la semilla y el sol y la lluvia que son lo único que usted tiene no maldiga todo lo que tiene cuando usted consiga su planeta particular podrá arreglarlo todo a su antojo pero este tiene usted que aceptarlo como viene aléjese de la multitud que representa el 97% no utilice sus pretextos hágase cargo de su propia vida oiga consejos pero no acepte órdenes solo de ese orden es usted mismo Abraham Lincoln dijo una vez puesto que no seré esclavo de nadie no seré amo de nadie es preciso aceptar la responsabilidad personal no es posible cambiar las circunstancias las estaciones ni el viento pero si es posible cambiarse uno mismo de eso puede uno hacerse cargo no es posible hacerse cargo de las constelaciones pero cada cual es libre de decidirse o no a leer o no a desarrollar nuevas capacidades o a no tomar nuevas clases el sueldo que usted recibe no es responsabilidad de su patrono es responsabilidad propia su patrono no determina el valor que usted tiene eso lo determina usted es más fácil echar la culpa al gobierno que a la propia filosofía de uno resultados al final de cada jornada debería usted escuchar la grabación de su desempeño los resultados deben ser para usted motivo de halago o de acicate la más alta expresión de madurez es a la hora de la cosecha es entonces cuando tenemos que aprender a recoger sin quejarnos si la cantidad es poca y a recoger sin disculparnos si la cantidad es mucha la vida nos pide que adelantemos de modo apreciable dentro de un plazo razonable por eso es que las sillitas de cuarto grado las hacen tan pequeñas no vaya usted a caber en ella a los 25 años hay cosas que no hace falta saber cómo funcionan basta con que funcionen mientras unos están estudiando las raíces otros están arrancando el fruto sencillamente depende de qué extremo del proceso quiera participar usted salud algunos no tienen éxito sencillamente porque no se sienten bien alguna gente se ocupa más de sus animalitos domésticos que de su propia persona los animales corren como el viento y ellos son apenas capaces de subir las escaleras asegúrese que su aspecto exterior sea un buen reflejo de su interior trate su cuerpo como si fuera un templo no un cobertizo el cuerpo y la mente trabajan juntos su cuerpo tiene que ser un buen sistema de apoyo para la mente y el espíritu si lo cuida bien su cuerpo puede llevarlo a donde usted quiera ir con el vigor la fuerza la energía y la vitalidad que va a necesitar para llegar allá cuide bien su cuerpo es el único lugar que tiene para vivir servicio un cliente bien atendido podría ser más valioso que 10 mil dólares de publicidad el buen servicio multiplica las ventas si usted atiende bien a sus clientes ellos le abrirán puertas que usted mismo no podría abrir jamás como llega usted a merecerse una fortuna preste usted fortunas de servicio hace falta hacer más de lo que nos pagan por hacer porque es allí donde está la fortuna quien presta servicio a muchos se coloca en turno para recibir grandes cosas gran riqueza grandes ganancias gran satisfacción gran reputación y gran alegría siembra y cosecha hay que aprender a hacer bien una de dos cosas o a sembrar en la primavera o a mendigar en el otoño dios tiene la parte más difícil del negocio que tal si en vez de sembrar la semilla tuviera usted que hacer el árbol eso si es como desvelarse por la noche tratando de resolver ese problema siembre no pida milagros uno de mis buenos amigos dice siempre las cosas no pasan por casualidad pasan por justicia la tierra dice no me traigas tu necesidad tráeme tu semilla sofisticación casi todo el mundo se propone únicamente llegar al final de la jornada la gente sofisticada aprende a avanzar a partir de la jornada la sofisticación es saber distinguir entre un tesoro y una baratija no se gaste cantidades importantes de dinero en menudencias en los últimos 10 años este hombre se ha comprado dos toneladas de rosquillas y solamente dos libros y los libros están mayormente llenos de ilustraciones los sofisticados no se retiran temprano este hombre dice sí pero quiero evitar la congestión del tránsito esa sí es una habilidad que vale la pena tener la de evitar la congestión del tránsito no hace falta un millón de dólares para aprender a distinguir entre una botella de buen vino y una pexicola la sofisticación se mide en estudio no en cantidad una de las primeras señales de sofisticación es no ceder a todas las inclinaciones sino más bien educar las emociones para que aprendan a comportarse el dinero no nos vuelve sofisticado solo el estudio y la práctica nos vuelven sofisticado incluso la gente de medios modesto puede sofisticarse porque es cuestión de estudio y de práctica ¿cuánto cuesta una noche con la orquesta sinfónica? como 30 dólares usted dice los pobres no tienen 30 dólares para gastárselos en la sinfónica pues mire que sí no son más que 30 barras de chocolate tenemos que enseñar a nuestros hijos a no gastarse el dinero dólar a dólar si se gasta el dinero dólar a dólar acabará usted acumulando baratijas en vez de tesoros no se puede comprar mucho de valor por un dólar a la vez solución de problemas para resolver cualquier problema he aquí tres preguntas que debe hacerse primera ¿qué podría hacer? segunda ¿qué podría leer? y tercera ¿a quién le podría preguntar? generalmente el verdadero problema está a dos o tres preguntas de la superficie si usted quiere indagar acerca del problema de otro sepa que casi nadie va a revelar cuál es el verdadero problema a la primera pregunta Nate Armstrong dijo una vez para llegar a la cima hay que resolver solo dos problemas primero cómo llegar y segundo cómo regresar la clave está en no partir hasta tener los dos problemas resueltos nunca ataque un problema sin proponer a la vez una solución el mejor lugar donde resolver un problema es en el papel temor duda negatividad todos hemos de librar una batalla intensa y permanente contra la fuerza que constantemente tira hacia abajo si nos descuidamos las plagas y las malas hierbas de la negatividad se apoderarán del jardín y se llevarán todas las cosas de valor la humildad es una virtud la timidez es una enfermedad si usted pasa cinco minutos quejándose acaba de malgastar cinco minutos si sigue quejándose antes de mucho tiempo cargarán con usted para un desierto económico y allí lo dejarán ahogarse en el polvo de su propio pensar las hierbas malas de su jardín no se pueden tratar con delicadeza las hierbas malas hay que odiarlas a muerte no se anda con las hierbas malas las hierbas malas se aniquilan valor calcule primero el costo no pague un precio demasiado alto por ir tras valores secundarios el valor principal de la vida no está en lo que conseguimos el valor principal de la vida está en lo que logramos ser por eso deseo pagar un precio justo por cada cosa de valor si tengo que pagarla o ganármela ello me hace ser algo si la consigo gratis ello me convierte en nada toda cosa de valor ha de ganarse en competencia y después de ganada hay que defenderla no rinda su virtud ni su valor por conseguir algo que cree desear judas judas obtuvo el dinero pero lo tiró a la basura y se ahorcó por lo mal que se sentía consigo mismo las cosas de valor por fuerza tienen que ser caras si lo valioso no costara mucho probablemente no las estimaríamos ventas para tener éxito en ventas sencillamente hable con mucha gente todos los días y aquí lo estimulante hay montones de gente la práctica vale tanto como una venta la venta le da para vivir más la destreza lo puede enriquecer la venta es un negocio directo entre dos personas no se puede enviar el manual para que haga la venta los manuales de venta no tienen piernas ni voz en la profesión de ventas el verdadero trabajo empieza después de hacer la venta los vendedores deben aprender de sus hijos qué significa la palabra no para un niño casi nada aunque usted sea novato en venta su falta de habilidad se puede compensar con cantidad verdad en cuanto a la verdad hay pocos entre nosotros que sean autoridad en la materia lo que más podemos hacer es acercarnos a lo que esperamos que sea la verdad o a lo que pensemos que es la verdad por eso probablemente la mejor forma de enfocar la verdad sea decir a mí me parece las afirmaciones no tienen nada de malo siempre que lo que se esté afirmando sea la verdad si uno está sin un centavo por ejemplo la mejor afirmación es no tengo un centavo si con la verdad no basta hay que poner más vigor en presentarla la sinceridad no es la prueba de la verdad es preciso no cometer este error ese hombre tiene que tener razón es tan sincero dice él es posible estar sinceramente equivocado solo podemos juzgar la verdad con la verdad y la sinceridad con la sinceridad busque a alguien que esté dispuesto a compartir la verdad con usted vivir con estilo vivir con estilo es el arte de descubrir modos singulares de vida deje que los demás vivan una vida limitada pero usted no deje que los demás se disputen las cosas pequeñas pero usted no deje que los demás lloren por los golpes pequeños pero usted no deje que los demás pongan su futuro en manos de otros pero usted no algunos han aprendido a ganar mucho pero no han aprendido a vivir bien el vivir con estilo no es cuestión de cantidad es cuestión de práctica gane todo el dinero que pueda y tan pronto como pueda mientras más pronto se quita el dinero del medio antes podrá ocuparse del resto de sus problemas de estilo el interés propio esclarecido pasaje tomado del seminario de fin de semana el instinto de conservación tiende a llevarnos a la pobreza si quiere usted gobernar a muchos sea fiel cuando no haya más que unos cuantos este hombre dice ah si yo tuviera una gran organización entonces si le pondría todo mi empeño pero tengo solo unos cuantos y no sé ni por dónde andan si tiene usted solo unos cuantos distribuidores unos cuantos empleados ese es el momento de afilar su capacidad de comunicación y ponerle todo su empeño cuando no haya más que unos cuantos empuje con toda su fuerza es preciso hacer la inversión personal en el presente para así prepararse para el futuro inversión personal en educación inversión personal en disciplina inversión personal en descubrimiento inversión personal en ser buen padre de familia hágala en esos primeros años para entonces colocarse en posición que se le confíe en mayores tesoros de fortuna de gente y de interés acumulado el bien y el mal también tomado del pasaje el seminario de fin de semana todo líder tiene que entender la fábula de la rana y el escorpión cuenta el relato que la rana y el escorpión llegaron casi a la vez a la orilla de un río la rana estaba a punto de tirarse al río y cruzarlo a nada llega el escorpión y le dice a la rana señora rana veo que está usted a punto de tirarse al río y cruzarlo a nada como soy escorpión y no sé nadar me dejaría usted subirme a su lomo y entonces usted cruza el río a nada y me deja del otro lado yo se lo agradecería la rana miró al escorpión y dijo de eso nada tú eres escorpión y los escorpiones pican a las ranas y las matan llegaría yo a la mitad del camino contigo en el lomo y me picarías y me morirías crees que estoy loca de eso nada dijo el escorpión eh eh alto ahí un momento con tu cerebro de rana no estás pensando si yo te picara a mitad de camino claro que te ahogaría y moriría pero yo también porque soy escorpión y no sé nadar eso sería bastante tonto así que no pienso hacerlo solo quiero cruzar al otro lado la rana consideró las razones del escorpión y dijo eso tiene lógica móntate y cuenta el relato que el escorpión se sube al lomo de la rana comienzan a cruzar el río y por supuesto en medio del río el escorpión pica a la rana ambos están a punto de hundirse por tercera vez la rana no puede creer lo que ha pasado y le dice al escorpión ¿por qué hiciste eso? estoy a punto de morir y ahogarme pero tú también ¿por qué lo hiciste? y dijo el escorpión pues porque soy escorpión así que todo líder ha de entender la fábula de la rana y el escorpión hay pastores y hay ovejas y hay lobos y un líder prudente tiene que entender que hay lobos tan listos que han aprendido a disfrazarse de ovejas pero no se pierdan el argumento del gran drama de la vida que llamamos el bien y el mal forma parte de la prueba a la que tiene que someterse la capacidad de liderazgo el éxito es fácil con frecuencia muchas personas me preguntan cómo alcancé el éxito en seis años en tanto que muchos de mis conocidos no la respuesta es sencilla las cosas que para mí fueron fáciles de hacer para ellos fueron fáciles no hacerlas para mí fue sencillo fijarme las metas que podían cambiar mi vida para ellos fue fácil no fijárselas para mí fue fácil leerme los libros que podían influir en mis pensamientos e ideas para ellos fue fácil no leérselos para mí fue fácil asistir a clases y seminarios y acercarme a otros triunfadores ellos dijeron que probablemente en realidad daba igual no hacerlo si tuviera que resumir todo esto yo diría que lo que para mí fue fácil de hacer para ellos fue fácil no hacerlo seis años después soy millonario y ellos siguen echándole la culpa a la economía al gobierno y a la política de su compañía sin embargo dejaron de hacer las cosas básicas y fáciles motivación la motivación es un misterio porque hay un vendedor que a las 7 de la mañana está reunido con su primer cliente potencial mientras hay otro vendedor que a las 11 se está levantando de la cama no lo sé eso forma parte de los misterios de la vida di una conferencia a mil personas una sale y dice voy a cambiar mi vida otra sale bostezando y murmurándose esto ya lo he oído decir antes por qué pasa esto por qué las dos no se afectan de igual forma otro misterio el millonario le dice a mil personas leí este libro y me impulsó por el camino de la riqueza adivine cuántos salen a buscar el libro muy pocos verdad que es increíble por qué no van todos a buscar el libro misterios de la vida mi sugerencia sería alejarse del 90% que no sale a buscarlo y acercarse al 10% que si la ve vivir con estilo en realidad no es difícil aprender el arte de vivir bien hasta que la gente de medios modestos puede experimentar el estilo de vida sofisticado sencillamente ahorran algún dinero de los refrescos para comprarse una botella de buen vino dejan de ir al cine y se van al teatro ahorrando dinero todo el año reúnen lo necesario para darse un buen viaje a Europa o comprarse una buena obra de arte no se gaste todo el dinero moneda a moneda ahorre y cómprese algo especial algo bueno algo de valor perdurable o algo que le traiga buenos recuerdos toda la vida recuerde que todo ese dinero de golosinas puede llegar a ser una pequeña fortuna y a una persona sofisticada le importa más la calidad que la cantidad más valen unos pocos tesoros que una casa llena de basura actividad a veces no pedimos productividad inmediata lo único que pedimos al principio es actividad ahora bien es bien fácil comprobar la actividad si alguien entra en la empresa de venta y tiene asignada 10 visitas la primera semana es bien sencillo decirles el viernes Juan ¿cuántas visitas hizo usted? Juan contesta bueno usted le dice Juan bueno no cabe en esta casilla que tengo aquí y Juan empieza a hacerle un cuento usted le dice Juan esta casilla la hice bien chica para que no le quepan los cuentos solo necesito una cifra de actividades del 1 al 10 si el resultado de las actividades no es bueno la primera semana eso tiene que ser una indicación es posible probar otra semana por último usted tiene que decidir cuánto va a adelantar al conformar un equipo con alguien a quien le faltan actividades concretas ¿cómo resolver problemas? una de las ventajas singulares de un diario es que nos brinda un modo eficaz de entender las cosas de entender la vida de entender a la gente de entender los dilemas comerciales y sobre todo de entenderse uno mismo hay algo de mágico en eso de poner un problema por escrito es casi como que si al escribir lo que anda mal empezara uno a descubrir nuevas formas de arreglarlo al escribirlo usted se crea un espacio entre el problema y usted y en este espacio pueden crecer las soluciones el escribir los hechos y circunstancias nos ayuda a aclarar exactamente lo que está pensando cuando uno explica por escrito una situación tiende a ajustarse mejor a los hechos a ser más preciso y sin duda más realista una vez que las cosas se ven de veras como son se nos aclara el camino a seguir para mejorarla independencia económica para los adolescentes si un niño tiene un dólar qué debe hacer con él la forma de responder esta pregunta es muy importante porque puede determinar lo que haga con su dinero el resto de su vida usted dice no es más que un niño y no es más que un dólar eso se llama cometer una enorme falta de buen juicio si el niño quiere gastarse el dólar entero hay que decirle no no puedes gastarte el dólar entero el niño pregunta ¿por qué? usted le dice déjeme enseñarte ¿por qué? y se lo lleva al otro lado del pueblo y le pregunta ¿te gustaría vivir aquí? aquí vive la gente que se gasta todo lo que gana no hay nada mejor que la ilustración visual para explicarle algo a un niño muéstrele las trágicas consecuencias de gastarse todo lo que uno tiene los chicos regresarán a casa con los ojos abiertos a más no poder entonces pregúntele ¿te gustaría vivir así? el chico responde ni modo y entonces usted le explica por eso es que no puedes gastarte el dólar entero ¿cómo cambiará mi vida? ¿cómo serán las cosas en el año 2000? serán más o menos como han sido siempre ¿no se alegran de que yo les haya dicho esto? todo el mundo no tiene la oportunidad de oírlo la marea sube y después ¿qué? vuelve a bajar así es desde hace por lo menos seis mil años que tiene la existencia de la humanidad amanece y después ¿qué? oscurece la estación que sigue al otoño ¿cuál es? el invierno naturalmente todas las veces sin falta desde hace por lo menos seis mil años y eso no va a cambiar los seis mil años que tiene la historia se interpretan así la oportunidad junto con la dificultad y no va a cambiar entonces usted pregunta ¿cómo va a cambiar mi vida? pues cuando usted cambie el proceso del cambio el cambio surge de una de dos fuentes la primera la desesperación puede empujarnos al cambio a veces las circunstancias pueden descontrolarse hasta el punto de casi hacernos abandonar la búsqueda de soluciones pues la vida se nos antoja llena de interrogantes sin solución pero este sentimiento abrumador de desesperación es lo que finalmente nos empuja a buscar soluciones la desesperación es el resultado final e inevitable de meses o años de negligencia acumulada la cual nos lleva a un punto en que por necesidad urgente nos vemos inducidos a buscar respuestas inmediatas a los retos acumulados que nos presenta la vida la segunda fuente que nos empuja a realizar cambios en nuestra vida es la inspiración esperemos que sea ahí donde se encuentra usted ahora a punto de sentirse inspirado al extremo de realizar cambios fundamentales e impresionantes en su vida la primavera después del turbulento invierno viene la estación de la actividad y la oportunidad que llamamos primavera es la estación para salir a los fértiles campos de la vida con semilla conocimiento compromiso y esfuerzo decidido no es momento para demoras ni para meditar sobre las posibilidades del fracaso tonto es quien deja pasar la primavera mientras se empeña en recordar la buena cosecha del otoño pasado o el fracaso en la recogida del otoño pasado no obstante los enormes esfuerzos de la primavera anterior es característica natural de la primavera el presentarse de manera muy breve o el arrullarnos hasta la inactividad con su abundante belleza no se detenga demasiado a empaparse con el aroma de los capullos en flor no vaya a ser que al despertar encuentre que la primavera se ha ido y que usted todavía tiene el saco lleno de semillas razones mondas y lirondas pasaje tomado de siete estrategias para conseguir riqueza y felicidad no sería maravilloso sentirse motivado a lograr el éxito por una meta tan elevada como la benevolencia tengo que confesar sin embargo que en los primeros años de mi lucha por triunfar mi motivación era mucho más terrenal mi razón para lograr el éxito era algo más elemental de hecho estaba en la categoría de lo que me gusta llamar razones mondas y lirondas una razón monda y lironda es de las que cualquiera puede tener cualquier día a cualquier hora y que puede hacernos cambiar la vida déjenme contarles lo que me pasó poco después de conocer al señor choff estaba descansando en casa cuando tocaron la puerta fue un golpear tímido y vacilante cuando abrí la puerta bajé la vista y vi un par de grandes ojos castaños que me miraban fijamente ante mí había una niñita de unos 10 años de aspecto frágil me dijo con todo el valor y decisión de que era capaz que estaba vendiendo galletitas de la Gere Score fue una presentación magistral varios sabores una oferta especial y solo dos dólares la caja ¿cómo rechazarla? por último con una gran sonrisa y muchísima educación me pidió que le comprara yo quería hacerlo pero le dije no aun cuando yo sí quería si no hubiera sido por una sola razón no tenía los dos dólares caramba qué vergüenza eme aquí padre de familia graduado universitario con empleo remunerado y sin embargo no tenía dos dólares que fueran míos naturalmente no podía decírselo a la niñita de los grandes ojos castaños de modo que apliqué el mejor remedio que tenía le mentí le dije gracias pero ya compré galletitas de la Jira Scud este año y todavía me quedan muchas en la casa ahora bien eso sencillamente no era verdad pero fue lo único que se me ocurrió para salirme del apuro la niñita me dijo está bien señor muchas gracias y dicho esto se dio la vuelta y siguió su camino me quedé mirándola un rato que me pareció muy largo por último cerré la puerta tras de mí y apoyándome en ella grité no quiero seguir viviendo así estoy harto de estar sin un centavo y estoy harto de mentir nunca más pasaré la vergüenza de no tener dinero en el bolsillo fue ese el día en que me prometí ganar lo suficiente para tener siempre varios cientos de dólares en el bolsillo a todas las horas que me pareció y que me pareció